Un hijo de Dios, un cristiano, esté donde esté, tiene el propósito. Bueno, se lo digo, un hijo de Dios, un cristiano, esté donde esté, tiene el propósito. Gracias, Señor. ¿Y qué podemos hablar de Jaén? ¿Qué podríamos decir de él? Bueno, nuestra tercera protagonista es una cabra montés o más reducida a una gacela. ¿Han escuchado acerca de las gacelas? Son esos veladitos que son sumamente ágiles, son veladitos, tienen las patitas largas, saltan los montes y tienen una velocidad son ágiles, son increíbles. Pero de los cazadores son de esa fácil. Porque en realidad no tienen por qué defenderse más que su habilidad y su velocidad. Son débiles, de su piedra. Se dice que la gacela no vino mucho tiempo porque son débiles. Una gacela, una bella, un hielo y un bandido que hay que matar. Rápida, el fuerte, astuta y valencia débil, indefensa y muchas veces insignífica. Según la historia, ya él se dedicaba a la confección de tiendas. Esto eran las casas de aquel entonces, ¿verdad? Le tocaba hacer a las mujeres. Ah, miren ustedes. A las mujeres era que le tocaba construir las casas. Entonces, esta chica estaba acostumbrada al uso del martillo y las casas. Eran las herramientas de ágiles. Ella hacía tiendas con su esposo, confeccionaba tiendas. Esas eran sus armas. ¿Qué? No tengo la sencillez y la fineza de esa mujer a tratar así, será la amabilidad. Ya está la ternura, cobijándolo, abrazándolo, dándole calor como una mamá, como una mamá. La amabilidad. Tanto que el hombre quedó convencido y confiado. Hasta para encarazarlo que esa tiene. Qué astucia, señoras. Qué astucia. Ya en las figuras, y si va a tomar nota para reclamarse, son aquellas personas que quizás pasan inadvertidas en la iglesia. Son aquellos que no son los populares. Los que todo el mundo conoce, todo el mundo se sabe el nombre. ¡Hola! No tienen, quizás popularidad en el medio del pueblo, pero tienen un corazón fiel. Diga conmigo. Un corazón fiel. Un corazón fiel. Son héroes y son heroínas. Silenciosas. Son aquellos que no están dispuestos a desaprovechar la oportunidad que Dios le da para usarlos. Son gente que está listas para obedecer la voz de Dios en un momento determinado. Son gente que está, que no tienen problemas con el orgullo. Los yaéres son gente que no les interesa la fama ni la gloria. No tienen problemas con el orgullo. También son todos aquellos débiles, los débiles que los devuelves y los para que les llamamos un poquito débiles. ¿Por qué? Y aquí se van a arreglar desde mí hasta ahora. ¿Saben por qué son débiles? Son los que les cuesta orar. Son los que les cuesta leer en la mente. Son los que les cuesta ayunar. Son los que les cuesta cobregarse todos los días. Sin ser, como dice mi esposo, seamos sinceros. ¿A cuánto nos cuesta leer la palabra todos los días? No lo veo, yo no veo, ¿para qué no me digas? ¿A cuánto les cuesta orar? Sacar un tiempo de caqueado de oración. Ay, pastora, usted. ¿A cuánto les cuesta ayunar? Hasta los pies levantan yendo. Por eso es que a veces somos débiles porque no usamos las armas. Y esas son las armas. Y porque no tenemos disciplinas en nuestra vida y necesitamos disciplinas. ¿Ok? En cambio, el para... No. ¿Hay oración? Voy para allá. ¿Hay ayuno? ¿A qué hora? ¿Hay tal cosa? Voy. Y a veces lo de vos. Estamos tan concentrados en la gloria de Dios que se nos olvida ni de la gloria de Dios. Se nos metan en un periódico. Estamos tan metidos en la presencia de Dios que se nos olvida. Y siempre necesitamos un barato que ejecute por nosotros. ¿Se da cuenta? No se trata de quién es el mayor ni quién es el menor. ¿Pudiera decirse que jueces capítulo 4, capítulo 5 se trata de exaltar el nombre de Débora? Ajá. Hay demasiado elemento para hablar de una sola cosa. Hay demasiado propósito de Dios para examinar el nombre de una mujer que dijo la gloria siempre. Le pertenece a ella, la tiene y a la presencia. Gracias. ¿Amén? Ciertamente son débiles porque les cuesta orar, les cuesta leer en la Biblia, les cuesta ayunar, les cuesta cobregarse, les cuesta ir a todos los cultos. A veces no se involucran mucho, lo cual no es bueno. Pero, ante la sociedad tienen un testimonio limpio. Y todos saben que son verdaderas cristianas. aunque no sirvan en alguna área de trabajo de la Biblia. Eso es solo yo. Y yo sé que en esta casa hay mucho extraño. Y doy gloria a Dios por ellos. Y cuando recuerdo la característica de debilidad que se le atribuye a Yared, yo recuerdo esto. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 12.10. Estoy terminando allá. Gracias, Señor. 2 Corintios 12.10. ¿Qué pasa con las debilidades, hermanos? ¿Qué pasa con las debilidades? ¿Es que acaso el Señor no usa los débiles? Por eso me regocijo, le hago conmigo fuertemente, por eso me regocijo en debilidades, insultos, tribaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eran las que conocían son las tus armas, son las herramientas de los judíos que era igual que David, el rey David, cuando se enfrentó a Gideon. Él no utilizó ninguna armadura que le hubieran restado. Él utilizó su hondo y cinco piedritas. Siempre Dios te va a hacer aquí usar lo que tiene en tu mano. Para que no ambiciones otras cosas, sino que tú siempre le des la gloria a Dios. Tengas mucho, lo tengas poco. Yaere, se refleja también y algunos comentarios bíblicos la relación con Raab. que también siendo extranjero recibió al pueblo de Israel y fue hermesida por Dios. Pero volviendo al trabajo en equipo, esta victoria evidentemente requería de un aporte de varios protagonistas. Y lo más impresionante es que volviendo a la historia en el momento de la guerra, si vamos al capítulo cinco ahora, por favor. A partir del verso 20 en adelante, nos damos cuenta el secreto. ¿Por qué razón fueron derrotados los 450 mil hombres de Javier? Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra sí, sacaná, 21. El torrente Quizón los arrastró. El torrente antiguo, el torrente Quizón marcha al fin conmigo. Esta es la canción de adoración de Adéu y de Bará. Si tú quieres los detalles de la estrategia de Dios para tu vida, adora que en la adoración Dios trae revelación. El capítulo cinco es la misma historia contada de una forma distinta. Es una poesía, es un canto de adoración que si usted lo lee y lo animo a leer los dos capítulos entre ellos, usted se va a dar cuenta de los detalles que no hablo en el cuatro. ¿Sabe por qué no lo hablo? Porque necesitaba darle la gloria a Dios. Después de una victoria, que tu ofenda sea la adoración de Dios. Después de cada victoria que tengas en tus manos, ofrendale a Dios y dale a Dios porque Él se merece. ¿Sabe qué fue lo que pasó? El arroyito se convirtió en una cabeza de agua impresionante que los inundó y los hundió en barro y los carros no pudieron moverse. Se ahogaban con el barro y no pudieron mover los carros ni los hombres. y pudieron ser colocados a fin los carros. Siempre el Señor va a hacer cosas sobrenaturales en medio del propósito. Tú vas a decir pero ¿cómo lo voy a hacer? Déjame eso a mí. Tú obedece y sigue adelante. Déjame eso a mí. ¿En cómo? ¿En con qué? Me toca a mí. La manera me toca a mí de ser Señor. Dejá de pensar en tus estrategias de guerra. Dejá de pensar en tus habilidades humanas. Todo lo que Dios hace tiene su centro de sobrenaturalidad. Y deseo a mí, la iglesia, creer en Dios. no importa en la mano de quién se entregó de Dios. No importa si fue una mujer o una mujer. Lo importante es que el propósito de Dios se cumplió. Pero porque hubieron tres que estuvieron completamente sintonizados con la voz de Dios. Yo estoy completamente segura que aunque la palabra no lo redaba, Dios habló en el corazón de Chávez. Amén. Pero también estoy segura que Varán no se quejó en su cántico porque sabía y había reconocido que necesitaba la fe. Pero también estoy segura que la madre del Espíritu a la que representaba de él. Estaba agradecida a todos y sabía que aunque la historia había empezado con su nombre, la gloria se la llevaba y se va. Cierra su su boca y no lo está. ¡Mmm! Tú eres el ser que el capítulo 5 de jueces es un capo de la adoración y esto me recuerda que solo a través de la adoración Dios trae la revelación. Todos los protagonistas de esta historia cumplieron con su nación pero se necesitó una deuda figura de autoridad y unción de Dios. Se necesitó de un baraj figura de fuerza y destreza y se necesitó de una chale figura de astucia y sencillez. Toda victoria debe ofrendarse a Dios en la adoración. Gracias.